Vamos a darles saludos. Aquí andamos en el festival de Cuauhtlita, Morelos. Ah, no, Estado de México, chicas, pero moreleses casi porque hay un chingo de gente de Morelos. ¡Saludos! Gracias por la invitación, mis amigos de Tepecrispa. Linda clase que Dios los bendiga. ¡Saludos por parte de Teacher TV! ¡Gracias! ¡Y saludos para los teachers, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!